Buenos días, ¿su nombre cómo es? Mi nombre es Graciela Niño. Su merced busca a su mamá y a una hermana que supuestamente tiene, ¿cierto? Sí, señor. ¿El nombre de su mamá cómo es? Ana Josefina Niño. ¿Y su hermana? Al parecer, pues... Al parecer, pues, ella, su nombre llevaba a Margarita Niño. Niña. Niño, sí. Su madre la dejó en el municipio de Pajarito, Boyacá, en el... Más exactamente, la vereda de Curicí. La mandó bautizar y la dejó con los padrinos, ¿sí? Sí, señor, sí me dejó con los padrinos. Bueno, entonces, aquí en esta partida de bautismo aparece que la madre es Josefina Niño y que fue bautizada en 1967. 1967, aquí aparece la fecha y todo. Y la recibieron sus padrinos y hasta el momento su merced no sabe nada de su mamá ni de sus hermanos o de su hermana, ¿cierto? No, señor, no será. Pues, por favor, se le pide el favor a cualquiera que vea este video que, por favor, nos lo ayude a compartir. Es decir, se busca a la mamá de la señora Graciela Niño, quien aparece en esta partida de bautismo como la señora Josefina Niño y que quien dice que hay una hermana que se alcanza a acordar o le dijeron que se llama Graciela Niño. A ella la dejaron aproximadamente de dos añitos o tres añitos la dejaron con los padrinos y hasta el momento no sabe nada de ellos. Ella vive en el municipio de San Luis de Palenque, en la vereda Esperanza, municipio de San Luis de Palenque, Casanare, departamento de Casanare, Colombia. Se agradece a quienes nos ayuden a buscar la información sobre el paradero de esta señora o de una hermana, quien en el nombre de la mamá se llama Josefina Niño. Y aquí también dice que el abuelo paterno es, el abuelo materno es Pedro Niño y la abuela materna es Oliva Pinzón. Pero hasta el momento no ha podido, no ha podido dar con el, no, ni con abuelos ni con familiares. Aparece un Pedro Niño de Labranza Grande, pero no sabemos, hay dos Pedro Niños, abuelo y hijos, pero no sabemos si es procedente de ellos. Ellos ya fallecieron también, a ver si alguien nos da información de la señora Josefina Niño, de la hermana de ella, quien se llama Margarita. Muchas gracias.